A partir del 11 de enero de este 2021, se ha podido observar nuevamente dos esferas descomunalmente grandes absorbiendo energía del Sol. El suceso ha durado hasta el día 13 de enero. Tras analizarlo mejor, en la grabación de la sonda SDO, que monitorea constantemente el Sol a través de diferentes espectros, he notado un suceso más extraño. La cámara empieza a moverse hasta que pierdo por completo la trayectoria de dichos objetos. Realizando un análisis más exhaustivo, observo que estamos ante un eclipse. ¿Pero un eclipse de qué? Como no es la primera vez y ya mostré algo similar, puede tratarse de la Tierra o la Luna al cruzarse en la visión de la SDO. Pero sea como sea, pierdo la trayectoria de los dos objetos. Un nuevo caso se está viralizando. Es del día 12 de enero a las 11 y 44, en Hollywood. Según el testigo, observo un objeto brillante rojo y blanco surcando los cielos de Hollywood. ¿Tiene una explicación racional? En esta ocasión, me temo que sí. Mi nombre es Nacho Rojo. Y esto es... Verdad Ocuta. Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Primero, pediros perdón por toda la publicidad del Carrefour, etc. Estoy en ABC Ciencia. Ya sabéis, un rotativo importante a la hora de tocar noticias, ¿de acuerdo? Enfocadas también en ciencia, como no, en esta sección. El hecho es que en el año 2012, todos vosotros conoceréis este suceso. Ahí tenemos una grabación. Surgió la noticia, ¿no? La especulación y NASA no se había pronunciado hasta que efectivamente se pronunció. Fijaros, actualización, 11 de 4 del año 2012, ¿no? Un ovni chupando energía del sol. Una explicación a la misteriosa y gigantesca esfera negra que fue visible durante varios días conectada a nuestra estrella. Y yo hoy os mostraré la nueva aparición. Ahí tenemos la grabación. Vemos una calidad nefasta, pésima. ¿Por qué? Ahora empezaremos a dar más información, ¿no? Al fin y al cabo, fijaros en esta fotografía que no tiene calidad. ¿Qué significa y por qué, no? ¿Por qué esta fotografía no está archivada? Bien, estamos observando, en primera instancia, que esto es la sonda Soho. No la SDO que os he mostrado yo. Sonda Soho es otra, pero que a través de Leo Biguer la podemos ver, ¿no? Pero dice así. El pasado 11 de marzo apareció en YouTube un extraño vídeo en el que se podía ver una misteriosa y gigantesca esfera negra. Bien, hasta ahí especulación aparte. Lo que nos están diciendo es que NASA, al final, pues oye, dijo, señores, vamos a poner cartas en el asunto y vamos a explicar lo que es, ¿no? Bien, esto fue este suceso desde el día 9 al 12 de marzo. Sonda Soho, quedaros con estos datos importantes. Lo que nos están diciendo de una forma científica, observamos que los científicos que estudian el Sol conocen de sobra el fenómeno, que está perfectamente documentado. Se trata de una especie de hueco transitorio en el plasma solar que se conecta a la superficie por medio de un vórtice de filamentos y que además suele estar asociado con una eyección de masa coronal, un CME. Esa es la explicación técnica. ¿Por qué os digo el tema de Soho, no? Porque yo quiero rescatar esta información, este vídeo. Me voy directamente a Aereo Viewer, aquí estamos, estamos en Soho. Se ve un poco diferente al SDO, al observatorio SDO, que lo puedo toquetear por aquí, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué quiero hacer? Mirad, esto es el día 12, que es el día que me están dejando ver, que es el día que tengo colocado, ¿no? 12 del 3 del año 2012. Me voy a ir al día 11, porque el 12 es cuando acabe el suceso. Me voy al 11, le doy al intro y me dice, ¡Alto! No te dejo ver los archivos, como mucho puedes ver los del día 12, pero yo quiero ver el día 11. No pasa nada, no te dejo verlos. Me voy al día 10 y me dice lo mismo, o sea, a partir de 12 de marzo a la 1 y 6 de la mañana te voy a mostrar las cosas. Pero no me van a dejar ver el histórico, no. Hay muchos vídeos, lo sé. Así que, ¿qué tengo que hacer? Irme directamente a otro observatorio, que es lo que tengo aquí preparado, ¿de acuerdo? Día 11 del día 3 del año 2012, observatorio SDO, aquí tenemos, con calidad, bueno, el suceso. En este caso eran dos, fijaros. Fue espectacular ver cómo esto aparecía, crecía y se expulsaba, ¿no? Bien, ellos nos dicen que esto es una cosa totalmente natural, es decir, cosas que pasan en la vida. El hecho es que ahora estamos en este año, este mes, exactamente el día 11, y observamos la magnitud de la nueva esfera. Yo he contado dos, he visto una que ha hecho un salto inicial y luego la segunda, que es la que estamos observando aquí. Fijaros que voy a hacer saltos temporales de 15 minutos, tardará un poco en cargar en directo, pero ahí vemos la evolución. Pensad que el sol está haciendo también una rotación, un movimiento. Fijaros como que parece que sean dos en este punto. Y ahora voy a hacer un salto de una hora. Fijaros ahí. Para atrás. Voy a hacer un poquito más pequeño. Ahí lo tenemos, la magnitud de la situación, ¿no? Lo que está drenando, estos filamentos. Fijaros que hay un movimiento. Tenemos aquí la Tierra para que veáis un poco las comparaciones de los tamaños. Y estamos observando fotografías en vídeos mucho más espectacular. ¿Qué es? ¿Es un objeto, en este caso un ovni, que está drenando el sol? Es una gran pregunta que nos hacemos. La base científica afirma que no, que la explicación no es esa. Pero yo os quería mostrar este increíble suceso nuevamente. Pero me gustaría saber qué es lo que opináis vosotros. El siguiente reporte me ha parecido bastante espectacular. 12 de enero, a las 11 y 44 pm. Dices el testimonio. Vi un objeto rectangular con tres filas de luces debajo. Amarillo, blanco y rojo. El ovni estaba parado y en silencio. A las 11 y 45. El ovni se desvaneció y apareció sobre el lado derecho del edificio. Alrededor del minuto 1.26 del vídeo, observamos dos ovnis. Mismas características, fijaros. Para el final, desaparecer, de la misma manera que apareció. Amigos, estamos viendo la especificación del caso. Estamos en Hollywood, Florida, Estados Unidos. Vemos las imágenes, quedaros con el talle de los colores. Azul, rojo y blanco. En esta foto no se ve muy bien. Ahí tenemos el vídeo. Creo que ahí se aprecia mucho mejor. Cierro. No hace falta que hagamos otro análisis de la grabación del vídeo. Os adjunto el hotel situado en Hollywood, Florida. Hotel Hard Rock. Fijaros en los espectáculos que hacen por la noche. Yo, obviamente, si una persona que no es de la zona y no lo conoce y ve semejante espectáculo en el cielo, puede pensar que se trata de un ovni. Pero no es ni más ni menos que la iluminación del espectáculo hacia la dirección del cielo chocando con algunas nubes. Fijaros en la combinación de colores. Y fijaros en los tiempos, lo que duran, los movimientos. Ya veréis cómo es la explicación del avistamiento ovni. Como sabéis, me gusta el trabajo bien hecho. Y lo que más me gusta es ver cómo la comunidad se mueve a raíz de un videoprograma para desvelar misterios y llegar al fondo de la cuestión. Os mostré una grabación increíble de un miembro de la comunidad que grabó un sonido de trompetas en Oslo, Noruega. Y muchos de vosotros de ahí de la zona me habéis enviado un nuevo reporte. Veréis, aunque este en esta ocasión es de ni más ni menos del año 2016, al parecer en gran parte de Suecia hay muchísimas, pero que muchísimas sirenas que suenan como homenaje. Y fijaros cuándo suenan, ¿de acuerdo? Son 14, seguidas de 14 segundos de silencio, consiste en una nota de 7 segundos seguida de 14 segundos de silencio en una secuencia que se repite durante un periodo de al menos 2 minutos. Suenan como prueba a las 15.00 horas del primer lunes de marzo, junio, septiembre y diciembre, a excepción de los festivos. Es un homenaje a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero esto, amigos, es Noruega, no Suecia, aunque está muy cerca. ¿Podría ser una posible explicación? Me gusta la opción. Pero de todos modos, se ha escuchado este sonido de tormentas por todos los países y todas las ciudades del mundo, justamente cuando entramos en la cuarentena. Curioso, ¿verdad? No descartemos la posibilidad de la geoingeniería. Amigos, gracias a todos y nos vemos en el siguiente videoprograma. Y sobre todo, tened buen fin de semana. Me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!